¿Has pensado alguna vez si te están espiando tu teléfono móvil y están viendo en todo momento lo que estás viendo? ¿Te imaginas que te miran los mensajes del WhatsApp y del Instagram? ¿Y a quién miras? ¿Y a quién sigues y a quién no sigues? ¿Y a quién silencias? ¿Eh? ¿Y si te digo que yo hago eso? ¿Cómo te quedas? ¡Wow, wow, wow! No, eso ya no, eso ya no, ya no Chicos, os presento un juego llamado Two Weeks in Painland, dos semanas en una ciudad del dolor Un juego que acaba de salir para PC y para Mac, que está en Steam, está en español y está hecho por españoles Con lo cual, ole, que no significa que suframos muchísimo del dolor, no lo sé, todavía no se sabe Pero sí que sé que vamos a ponernos en el papel de un hacker El cual va a meterse en Instagram, en los WhatsApp, en los Facebook de la gente Y vamos a hacer que los acontecimientos puedan que cambien y que lleguemos a un final feliz ¿O no? No lo sé ¡Fua! Esta historia está basada en hechos reales, con el objetivo de proteger el anonimato de sus protagonistas Hemos cambiado nombres, localizaciones, sucesos y, en definitiva, la historia en sí misma y todo lo que la rodea Todo inventado Bueno, aquí estoy yo Y empezamos Ya, y que lo digas La gente bromea sobre los hackers y no saben de lo que somos capaces en realidad Me encanta eso de que acelerar las cámaras de sus móviles lo consideren una leyenda urbana ¡Sí! Eso yo también lo hago Pero con lo que más se gana es con los chantajes Creo que estoy hablando con un amigo Por el Skype o el Discord Me dice el amigo ¿Vas a intentarlo? Para eso tienes que ser aún más cuidadoso, lo sabes Yo, por ejemplo, tengo todo encriptado Yo le digo a mi colega que lo tengo todo encriptado Y uso información falsa en todos y cada uno de los aspectos de mi vida Mi nombre es real Mi dirección Y, por supuesto, mi teléfono Son literalmente imposibles de conseguir, chaval ¿Nani? ¿Pero qué? Y así empezamos Esta bonita aventura Two weeks in Payland Buenos días Jack, aquel que vive en la calle de Rans, número 2, segundo piso ¿Cómo? Ah, ya podemos interactuar ¿Quién es usted? ¿Cómo ha conseguido este número de teléfono? Podríamos decir que tu amigo Big Runner no resiste bien el dolor ¿Y cómo demonios ha conseguido acceder a Big Runner? ¿Quieres que hablemos de toda la gente que he golpeado hasta conseguir tu número? ¿O mejor nos centramos en el motivo de mi llamada? Madre mía ese señor No, no pinta bien No estoy seguro de cuál es la respuesta correcta a esas preguntas Digamos que trabajo en una organización y necesito que eches un ojo a mis empleados mientras estoy ausente Espere, espere, esto no funciona así Yo acepto encargos bajo unas medidas muy rigurosas No voy a aceptar ningún trabajo a menos que se cumplan mis requisitos Estoy seguro de que podemos llegar a un acuerdo Primero está el tema económico, caballero Obviamente me tiene que valer la pena Obviamente ¿Cuánto dinero pides? Mi comisión es de 500 dólares al día más gastos ¡Guau! Oye, soy caro, ¿eh? Lo estoy escribiendo 500 dólares al día Más gastos Más gastos Perfecto A ver qué te parece entonces esta propuesta Yo no te doy nada a cambio Y les digo a los matones que están en tu portal Que no suban y te dan trizas Me parece un trato bastante justo Veo que nos entendemos Me gusta entenderme con la gente Bueno, esto es señor Señor Olive Gustav No sé por qué Estoy temiendo de que este hombre no se llama como tal Olive Gustav Segundo, señor Olive Gustav Dada la envergadura del trabajo Necesitaría suficiente información sobre las personas que tengo que espiar Documentos Horarios Trabajos ¿Te voy a dar el número de teléfono móvil de unos tipos? Entiendo Ellos me van a contar todos los detalles, ¿no? No Tú no puedes hablar con ellos ¿Entonces? ¡Entonces nada! Esos son los tipos a los que debes espiar Bueno Bueno Ahí es cuando ya me pongo yo En plan hacker Porque lo vamos a conseguir Espera, seguramente sea culpa mía Por no explicarle bien mis reglas Señor Espera un momento Que han llamado al timbre ¿Quién era? Tú me das bien la cara Sus gorilas Hostia ¿Y qué querían? Que le dijera que con los números de teléfono tengo suficiente Y que ya hackearé cosas para conseguir lo que el jefe necesita Entonces ¿Solucionado también lo del segundo punto? Creo que sí Vamos progresando adecuadamente ¿Queda algo más? Hay una tercera regla que es casi la más importante Soy todo oídos Es el tema de los plazos para conseguir la información que requiere Déjame que lo adelante yo Necesito todo en tres semanas Ostras ¿Tres semanas? Pero dadas las circunstancias Solo conseguir el acceso a Que sean dos semanas ¿Decías algo? No, no, no Todo bien Quizá era la televisión Que tengo el volumen muy alto Te iré llamando cada tres días Para tenerme contento Tendrás que tener jugosas novedades Y spoiler alert Te interesa mucho Tenderme contento Vale Ahora que nos entendemos Pasemos a los detalles Coge papel y boli Tengo delante del ordenador Bien Pero vas a apuntarlo en papel Porque te lo digo yo Ya está Tengo un francotirador Que te tiene en la mira Y me comenta que no has cogido nada Vale, vale, vale Ok, perdón Ya lo tengo Hostia Me está mirando en todo momento Yo estoy quieto, la verdad ¿Crees que la vida de mafioso es estresante? ¿Es usted mafioso? Espere Tiene un par de matones abajo Y me está chantajeando Vale, sí Lo es ¿Estresante? ¿Decía? Supongo que sí No es tan sencillo Como la gente piensa Si solo se tratara De coger lo que quieras Y matar al que se te ponga De por delante O asustar a mi perro Carnaza Para que muerda A un pobre diablo Hasta sacarle la información Que ni él mismo Sabía que tenía ¿Eso te va a apuntar? ¿O lo está contando Para intimidarme? La parte del perro Apuntará Así que es importante Perfecto ¿Conoce ese momento Cuando estás taturando a alguien Y ya no se te ocurre Cómo hacerle más daño Para que cante? Más o menos Carnaza siempre sabe Qué partes del cuerpo morder No sé por qué Creo que conoceremos a Carnaza Adora a ese perro Parece que tiene una buena relación Con su perro ¡Buena relación! Lo quiero más que mi familia Ojo con la cara del señor ¿Eh? En fin Me voy a tomar unos días libres Algo así como una terapia Como ir al psicólogo Por ejemplo ¡Guau! ¡Qué buena idea! ¡Bien! Escúcheme Consigo un psicólogo de esos Para la mañana Mira a ver si el de Tony Soplano Está libre El de Tony Soplano Chaval Señor Eso era la serie de televisión Eso iba a decir O sea Tiene años eso O sea Que es un hombre con mucho ¿Qué intentas decirme? Nada, nada Continúe Escúchame bien Chico No quiero que me moleste nadie Mientras estoy fuera Es decir No quiero a mis lugartenientes Llamándome para quejarse De alguna mierda Manténlos contentos ¿Contentos? Sí, contentos Vas a gestionar la gente Que entra en la banda Dales lo que necesiten Y consigue que no me toquen Los huevos Por dos semanas Podemos saltarnos El mal rato de explicarte ¿Qué te haría Si no lo consigues? ¡Sí, mejor! ¡Sí! O sea Me van a reventar Saltémonos mejor Eso, señor ¿Lo has apuntado todo? Sí, sí, mire Estamos hablando por teléfono No veo nada Se lo estaba enseñando Al francotirador Aprende rápido Eso no me gusta Ha sido casualidad, señor No me va a pasar O bien le estoy O sea Le estoy vaciando Y él me estará vaciando a mí Porque a lo mejor No hay ningún francotirador Yo ya he dado instrucciones Muy concretas Del trabajo que hay que hacer Estos días Con lo que no deberían necesitarme Ahora apunta a sus teléfonos Y a trabajar En tres días Volveremos a hablar De acuerdo Bueno, esta es la interfaz Del juego Tiene un toque así Muy rollo Papers, please En plan Atentos a las cosas ¿Me entendéis? No, ¿verdad? Bueno Esta es la zona personal del juego Aquí verás diversos datos El nivel de inquietud De los lugartenientes Cuanto más suba la barra De enfado Más peligro correrás Después también El nivel de salud Puedes sobrevivir con tres huesos rotos Pero no con cuatro ¡Ojito! Que a la tercera Al tercer fallo Estamos ya KO Imagino Y también gracias al botón de forward De ir hacia adelante en el tiempo Puedes avanzar el tiempo Más deprisa Esta zona de aquí Es la zona donde vamos a ver Las apps Que usaré durante el juego A fin de cuentas Es la pantalla de tu ordenador Una gel 2x100 Valorada en 3.000 pavos ¡Madre mía! ¿Qué cosa? Es la de Apple, ¿no? Bueno, la de Apple son 6.000 pavos O sea, el doble Esta es la barra de aplicaciones Tienes acceso a las principales herramientas Que te permitirán conseguir tus objetivos O sea El calendario Los currículums Notas Y el teléfono Y también tenemos acceso a la hora Que no se me olvide consultarla No vaya a ser que me pierda un evento Y junto con él Tu integridad física ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver Cómo hacer pasar el tiempo De forma rápida Vamos a leer aquí Ok, parece que tu software de hackeo Hace escrito una llamada Entre los lugartenientes de Gustav O sea, tengo un software de la leche Entonces, ¿no? Es momento de que la leas Para aprender cosas que ellos Sobre ellos Y averiguar cuándo se van a producir Nuevos eventos Haz clic en el botón de la app Ok Aquí tenemos ya Esto Que es una llamada Dame buenas noticias Este es el Mark Gustav Uno de los lugartenientes Y aquí alguien llamado Tú Vale Dame buenas noticias Acabo de darle la droga Sin que se le diera cuenta Entonces ¿Qué hay que hacer ahora? Básicamente Esperar unas 24 horas Para que les haga efecto Seguro que funcionará, ¿no? Por supuesto ¿Acaso me tomas por un traficante De sustancias alucinógenas Sin principios? Te tomo por un traficante Que como diga algo de esto Alguien se va a quedar sin dedos Sí, Mark No diré nada No quiero problemas Bueno, te dejo que estoy En mitad de algo De acuerdo Tenemos una llamada así Ah, vale Aquí salgo yo Y tengo que elegir algo Elige aquello que has aprendido Tras leer la conversación telefónica Y haz clic Clink He acabado Pues Mark está en la mitad De algún tipo de trato, ¿no? O Mark está descansando Y no quiere trabajar Tengo esto como tutorial Imagino Así que debemos quedarle aquí Y efectivamente Ok Hombre, no estaba descansando Mark Y como agente Estaba aquí Que no sé Estaba liado Muy bien Has arribado tu primer evento Ahora ve a tu app De calendario y ábrela El evento se habrá apuntado Automáticamente En la hora y fecha Que le corresponde De acuerdo Entonces tenemos ya El evento de Mark El lunes a las 4 Y como el juego indica Es 2 weeks In Painland Es 2 semanas En la ciudad del dolor Así que imagina Que son 2 semanas Y estamos en el día 1 Y aquí puede pasar algo, ¿no? Porque aquí Miércoles pasa algo aquí Y el sábado también Ojo, cuidado, ¿eh? Vale Quedan 13 minutos Mal aparece en medio De algún tipo de trato Ahora no es la hora del mismo No te preocupes Déjalo abierto Y pincha sobre el botón De avance de tiempo Vale Ahora vas a acceder A las cámaras de los teléfonos De los lugartenientes ¡OJITO! Con suerte captarás algo interesante Ya sabes que en estos momentos Se está dando un evento Durante el mismo El teléfono hackeado Será accesible en varios momentos Puedes hacer pasar el tiempo Más deprisa Hasta que tu software Se reciba la señal del teléfono Y sepas que tienes acceso A la cámara de teléfono Ok Vale Vamos a espiar Porque parece que está en medio ¡Ojo! Estás transmitiendo la hora Gracias a la foto Puedes ver quién es el teléfono Vale O sea, ojito ¡Oh! Estamos espiando un teléfono Una interrupción ¿Dónde estábamos? ¡Ah, sí! Creo que me estabas insultando Algo muy grosero La verdad Obviamente Tú no sabes quiénes somos nosotros O'Neil Si no No tendrías los huevos De venir con esa actitud Pues espero que seáis Los hermanos O'Neil Con lo cual, sí, ¿no? Porque si no Me he confundido bastante ¿Qué cojones Quienes más te gusta? ¡Wow! ¿Ves? Ya nos conocemos todos Como en familia Con lo que Con lo que relajaos Pues mira El tema es el siguiente Vale Ese es uno de los Vídeos, ¿no? Porque hay otro vídeo aquí Otro evento Y no se sabe cuál es Vale Intenta ver los tres vídeos Con lo cual está en el segundo ¿El que vamos a ver ahora? Vamos a ver Tú verás ¡Qué bonito! ¿Te importa que le siga una foto? Uy, qué guapa la animación Mucha pasta ¿Me lo vais a dar así? ¿Sin más? ¡Tu banda nos está apuntando Con unas recortadas! O sea, O'Neil es enemigo No sé ¡Oh, perdona! Bajar las armas, chicos Fíjate, fíjate Está ahí con las Coge el dinero Y vete de aquí Y reza para que te encontremos Lo más tarde posible Porque te vamos a encontrar Vale ¡Espera, espera! Hay dos cosas que me joden En esta vida La gente que no come carne Y los tratos que salen Demasiado limpios Trae mala suerte En alguna cultura Seguro Esto no es un trato ¡Nos estás robando! Igual no lo he explicado bien Yo no me voy de aquí Sin una pelea en condiciones ¡Venga! Que os estoy robando Mucha pasta O sea, ¿van a Pelearse o qué? Pues te lo, Neil ¿Necesitáis un poco De motivación a lo mejor? Se entiende A ver qué puedo hacer Por vosotros ¡Ojo! Ya verás Se están pegando De acuerdo, sí Se están pegando ¡Joder, sí! O sea ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué sed de sangre Tiene este hombre! ¡Me encanta mi trabajo! ¿Cuánta gente puede decir eso? O sea, aparte de Pillarles el dinero ¡Madre mía, tú! De acuerdo Hay que estar atentos Porque... ¡Venga, chicos! ¡Vámonos! Porque, fíjate Este tío es Mark Y hemos... Fíjate O Neil está... Esto no acaba aquí Está hecho mierda Eso espero Pero hay que... Es un juego de memoria, ¿eh? Y de que acorde A los eventos y demás Ojo Hay otro vídeo más El último Pues tenemos que hacer Algunas acciones u otras Despiar el teléfono Vamos a ver Vale ¡Joder! A esto le llamo yo Una buena transacción Ese es el Mark Me he puesto de buen humor Madre mía Vamos a seguir dimitiéndonos Este es uno de los golias Del señor de antes De acuerdo Selecciona aquellas conclusiones Que haya sacado Elige una respuesta Acuerdo los tres vídeos Que hemos visto Mark odia a los vegetarianos Mark es amante De la verdura Y la fruta Es verdad que Al O'Neil Que es al que ha atacado Que es vegetariano Creo yo Bueno, ha dicho algo Como que... Que odia a la gente Que come verduras Con lo cual Odia a los vegetarianos Nos ha dado ok, ¿no? Correcto Buah, chaval Esto lo tenemos Esto lo tenemos Vale Entonces aquí estamos Seguimos con el... Los primeros pasos Ya has visto un evento Ya has aprendido Sobre las personalidades De los mafiosos Esto te servirá Para poder asignar A los mismos Los currículums Que os llegarán De la gente interesada En formar parte De la mafia Así danos con inteligencia Para que los mafiosos Estén contentos Con sus nuevos subordinados Y así nos llamen Disgustados Al señor Gustav De acuerdo Entonces aquí ya tenemos Varios currículums ¿No? Se tiene un toque Pepe's please De verdad, ¿eh? Se han llegado A currículums poco a poco Y debes asignarnos A uno de los lugartenientes Vale, o sea Hacemos el trabajo Del jefe jefazo Que me llamó antes Y que me amenazó A cambio de cero euros Hacer el trabajo Que pide Vale Entonces tenemos que buscar Pinchamos el botón Donde aparece el número De teléfono De contenedor Ok Es el teléfono Y aquí tenemos un puzzle Hay que hackearlo Para crear un teléfono Es muy sencillo Tan solo tienes que superar Un minijuego Que depende de la marca Del teléfono móvil Del candidato Si quieres saber Cómo jugar Tan solo debes hacer clic En el botón de ayuda Para ver las instrucciones Después ciérralas Y resuelve el puzzle De acuerdo Vamos a ver Vale Tengo que cambiar Los ceroes y los unos Vale De interior de la cubrícula De manera que Necesitamos lo mismo En las filas Y sus columnas Vale Entonces Cero y uno Aquí como es Uno Pues aquí uno Bien Aquí cero, cero, cero Y otro uno Pues aquí mismo Perfecto Ya está ¿No? ¿Está bien o no? Ah no Falta uno aquí Uno en esta fila Aquí cero No Ya está No, no, no Ahora Y aquí Ah Vale Me estaba liando No de acuerdo Vale, vale, vale He hecho Hackeado Entonces ya con esto En su móvil Descubrió cientos de fotos De platos Basados en proteínas Este tipo no parece Haber probado una lechuga En su vida Ni su Vale O sea A la hora de hackear Los móviles Así nos ayuda A asignarle bien el currículum A uno de los lugartenientes Porque así sabemos Más información Del posible Candidato Con lo cual Este hombre Lo suyo es que esté con Mark Que odia Los Vegetarianos Vale Así que elegimos a Mark Y ponemos que Mira Aquí está Así que hacemos Click aquí Para asignar Este candidato a Mark Asignamos Y listo ¿No? Perfecto Y esto hace Que disminuya Una barra De mosqueo De los lugartenientes Y lo suyo es que estén Los cuatro que tenemos aquí Contentitos Que acorde a que vaya pasando el tiempo Pues esto hace que La cosa vaya cambiando ¿No? Sí Vale, de pronto no tenemos Más currículums Y ya estamos en marcha Ya tenemos aquí todo Y aquí tenemos la aplicación De currículums Esta es la aplicación De las notas Estamos a lunes todavía Son las cinco y media Y aquí tenemos Las notas sobre Shotboy Que no tenemos ninguna Tommy tampoco Yojimbo tampoco Y Mark sí Vale, habla con sus virus Sobre alguien que han drogado Suena parte de algún tipo de plan O sea, todo esto Lo voy apuntando Me hace que el Mark Está metido en algún tipo De asunto turbio Me hace que ese asunto turbio Ha resultado ser un robo de dinero De una mafia Vale Todo pillado Y aquí está Pues una llamada Vamos a avanzar en el tiempo Pero con mucho cuidado Porque fíjate Como Vale, vale, vale Fíjate Vamos aquí ya Va avanzando la barra De mosqueo Les presento mi candidatura Al puesto de esbirro Me gusta la idea De ir con mi traje De Armani Por las calles Impartido de justicia Mi tipo de justicia Al menos Vamos a hablar del teléfono Y aquí tenemos que hackear también Y qué hay que hacer aquí A ver un momento Trata de mirar Qué cifra está bloqueando El teléfono Si acertas un número Y su posición Se va a dar color verde Y si solo acertas el número Se me mostrará en amarillo Tienes seis intentos Vale Vamos a ver Otra llamada Un momento Vamos a cerrar esto un momento Y una llamada Ojo Es el momento Ojo Dos Vamos a ver Va a darle a esta Mark Este tío se llama Shotboy Ah, el otro Shotboy, amigo En ti estaba pensando Hace un momento No sé qué quiere decir Pero Eso, pero escucha Tengo un tema importante Entre manos Para las siguientes semanas Es una de esas cosas Que tienen que ver contigo Y nada conmigo Porque eso me aburre bastante Necesito hombres La homosexuación Es una buena Es una salida Joder Pero no vale cualquiera Necesito gente Que se meta en lío Sin ordenárselo Gente proactiva Que busque pelea Y sé que tienes De esos Algún cabrón De ese tipo Sí que tengo por ahí Sí Con dos de esos Me sería suficiente Uf No sé por qué Ya te imaginas Me conozco Y es un poco injusto Lo que hago La verdad Luego te voy a pedir Un favor multiplicado Por tres Y tú vas a tener Que aceptarlo Aunque te parezca injusto Me siento mal De antemano ya Soy un chico Muy sensible Ya sé Dónde me meto Mark Ese es el tipo De gente que me gusta Insensata Pero con confianza Sí señor Ok Te mando a dos cabrones Gracias Mark Cambiando de tema Tengo un plan Conjuro para esta noche Tommy está Ya está dentro Seguro que hay mujeres No me interesa Además mañana Tengo lío por la mañana Temprano A las 12 de la mañana Paso de trasnochar Ya que ya los conozco Venga Mark Nos vemos Seguro que sí Vale hay dos eventos Por lo visto Una cosa esta noche Y otra cosa mañana Seleccionan aquellas conclusiones Que haya sacado Elige dos respuestas Shotboy busca Svirus con carácter conflictivo Parece que Shotboy Tiene algún evento Mañana por la mañana Eh Sí esto es una de ellas Shotboy está jugando A videojuegos Y no quiere saber nada De Mark Y Shotboy ha quedado Con Mark Para ir a una pelea De gallos Eh Esto y este No porque Pelea de gallos No no Este sí Pero este Esto Pelea de gallos Vamos a hacer esto Bien Y bien Vale vale ok ok Digo pelea de gallos No me está Me está rayando esto Perfecto Vale Y tenemos otra llamada más Y dice Mark ¿Qué pasa? Aquí tenemos a Tommy Four times Tommy Shotboy Mark Y falta uno por conocer Que es el de aquí Dice Tengo una propuesta para ti Que no vas a poder rechazar Paso Estoy viendo una película Conozco tus gustos cinematográficos A ver si lo adivino Es una película En la que los protagonistas Salen en el 98 de tiempo desnudos O sea Una voz no Son las mejores Además el protagonista Se parece bastante a ti Y la chica actúa de forma Extraordinariamente natural Como si no supiera Que la están grabando Escondo bien mis cámaras ¿Qué te puedo decir? Aparte la chica está bastante buena Eso no tiene mérito Sabes de sobra Que solo me rodeo De gente con estilo Bien Pero todo lo que oigo Aparte de ser un poco cerdo No es incompatible Con el plan que tengo Para ti esta noche No sé Mark Me metes en muchos líos Esto es tranquilo Es para pasarlo bien Una pelea de gallos Estándar Apostar Beber Y para casa Vale Venga coño Que además tengo algo para ti Que te va a gustar Te lo prometo Hora y lugar Muelle 8 A las 11 de la noche De acuerdo Ya está Con lo cual Hoy a las 11 de la noche En el muelle 8 Hay una pelea de gallos Esto Tenemos que irlo Memorizando Vale Aquí tenemos que elegir Tommy Haz dos respuestas Tommy comenta que quiere una doblecita Con Mark y su novia No Tommy dice que A Tommy que vaya con él A una pelea de gallos Si Parece que a Tommy le gusta Rodearse de personas con estilo Esta Porque una doblecita con Mark Y su novia No creo No he dicho nada de eso ¿No? El otro Mark Vale bien Oye Perce ¿No? Un sobresaliente en esto Avanzamos más Y nuevamente Llega el calendario Con lo cual En el calendario Tenemos Dos eventos más ¿No? Vale Esto de la pelea de gallos Fíjate Sale este icono Y el martes A ver Me lo dejas seleccionar Vale Mark y Tommy han quedado Para ver una pelea de gallos Quedan 3 horas y 17 minutos Está bien porque se ve aquí el tiempo Y Shotboy va a salir al parque De acuerdo Está bastante interesante esto Vamos a ver Vamos a intentar Hackear esto Que me salió este evento Así que a ver Tenemos que seleccionar a esto ¿Cómo lo haríamos? Uno Me he puesto aquí el uno El seis El tres El ocho Y el cinco Intentar O sea he fallado muchísimo Porque me ha puesto lo amarillo Si acertas un número Y su posición se verá de color verde Y si solo acertas el número Se mostrará en amarillo Vale Entonces El uno y el seis Y el cinco Si que podemos ponerlo El tres y el ocho Descartado Uno Seis Cinco Ok Entonces voy a poner Seis Uno Cuatro Nueve No Seis uno Cinco Nueve cuatro Vale El nueve cuatro Y el tres Y el ocho Fuera Entonces el siete Y el dos Vale Tenemos que cambiar de orden Cinco Uno No Cinco Seis Uno Intentamos Vale Ahora hay que cambiar Está todo amarillo Con lo cual Para que sea todo en verde Tenemos que cambiar los órdenes Seis Seis Siete Uno Dos Cinco Jolín El uno Si que ha adivinado Vale Pues me voy a poner aquí El dos El siete El cinco Y el seis Uff Pues ya está Mira Me falta un intento El siete Y el cinco Perfecto Madre mía Tío Estoy Vamos Vamos Estoy un hacker Tío Vale Entonces ya tenemos Estos detalles Que en su Instagram Instafam Privado Luce Trajes de diseño También tiene una sección En su Facebook Dedicada a consejos Para ser Buen vegetariano Con lo cual Como este no Puede estar con Mark Porque Mark Odia a los vegetarianos Vamos a buscar A Estilo Como tiene estilo ¿Sabes? Esa Estilito Y Shotboy Subalternos Conflictivos No Yo Jimbo No lo conocemos Todavía Así que Vamos a jugarnos Y vamos a poner Que este Este Con Eh Con Tommy Así que vamos a darle aquí A ver si me quitan poco La Esta Bien Está bien eso Vale Tenemos otro currículum Que es Algus Braham Estoy buscando un reto Personal Me he metido en peleas Cada dos por tres Y aún no he conocido De derrota Quisiera pertenecer A un grupo Para tener A su grupo Para tener Más oportunidades De enfrentarme A rivales poderosos Y vamos a ver El teléfono Porque a ver Esto de aquí Eh Mark Estamos quedado Y como lleguemos Al punto este Me temo lo peor Y me veo una Buena paliza Así vamos a ver Memoriza donde está El número marcado En color azul El 3 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 Es que no Es que he estado leyendo Un poco esto No lo sabía yo esto Vale el 3 Una vez 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Vale entonces haciendo Así Venga listo Ok Pues ya está hackeado Y este Dice en su faceblock En la zona privada Hay imágenes suyas Haciendo poses Delante de la cámara Este tipo está Obsesionando con su fuerza O sea que le gusta Un poco aparentar Yo creo que puede ser este Con Con Shot Boy ¿Verdad? Porque este es Odio Vegetarianos Vamos a poner este Con Shot Boy Asignamos Pero yo que está bien ¿No? Vamos a ver ¡Bien! ¡Vamos! Ok Pues De momento está todo bien Avanzamos un poquito Vamos a ver si tenemos otro Mark Fíjate que Mark ¡Ojo! Me creo que acorde A lo A lo que se asigne Cambia un poco Lo que es el evento Lo que va a ocurrir después Vale ojo Evento de calendario Abrimos Mark y Tommy han quedado Para ver una pelada de gallos Ok Vamos a ver el vídeo Vamos a ver Espera A ver si la encuentro Tiene que estar por aquí Dice Tommy ¿Vas a hacer ahora La pantomima De que haces Que busca la foto? Para que vea Que tienes muchas más Es un clásico ¿Qué puedo decir? Vale Ya estoy impresionado Al grano Son colegas ¿No? Mira Esta es la que te decía Está bastante buena Sí Ok Están ahí Tindreando Yo que sé Te lo dije ¿Y qué haces? Están mirando Ok Recuérdame Aquí estoy apostando 200 dólares otra vez Peleas de osos hormigueros ¿Eso son nada de gallos? Peleas de qué Los osos esos Que comen hormigas No es una pena de gallos Ahora ¿Qué pasa con los gallos? No sé Es ilegal Con lo que yo me apunto La verdad es Que tu oso hormiguero Da bastante miedo Ojo Cuidado Siguiente vídeo Vamos a ver Vamos a ver Vale Ahí está el evento Creo que voy a hacer Una foto a esta mierda Es demasiado rara ¿Qué me das Si reto a uno De estos bichos? Nada Porque conozco esa mirada Y lo vas a hacer De todas formas Ya te digo Vale ¡Ojo! ¿Qué hace? Este tío es un problemático El chico este El Mark Vale, vale, vale ¡Eh! ¿Alguien tiene algún problema Si me enfrento a este bicho? ¿Son agresivos Los osos hormigueros? Y que no afecte En vuestra decisión El hecho de que sea El hijo de Olive Gustav ¡Uh! Vale ¿Qué tengo que hacer ahora Para que empiece a luchar? ¿Ponerme un gorro de hormiga? ¿O cómo va esto? O sea ¿Es el hijo de Olive Gustav? Creo que lo he conseguido Tienes un don Para tocar los huevos A todos los seres De la creación Estoy rayado ahora mismo ¿Quién es el hijo De Olive Gustav? Ahora se pone interesante ¡Eh, chico! 2.000 dólares Por el oso hormiguero Vale, vamos a ver Vamos a ver El siguiente vídeo Y aquí está de nuevo El Tommy ¿No puede ser? A ver, dime el número Apunta 5, 5, 5 5, 8 9, 3, 4, 5 Seguro que es guapa, ¿no? Vale, o sea Es que se ven en eventos Y en el transcurso de esos eventos No se puede saber Lo que ha pasado ¿Es una pregunta trampa? Mira Si te quedas con ella Y no está buena Te dejo que me des un puñetazo Madre mía Vaya charlas Eso no tiene mérito Te acaba de dar Varios Un oso hormiguero Y gratis ¡Ojo! ¡Hola! Está bastante guapo ¿Se lo ha llevado? ¿Quién iba a decir Que esos bichos Eran tan fuertes? No sé por qué Se conforman Con comer hormigas Las personas tienen proteínas No me vendría mal Uno de esos en mi banda Que estoy falto de músculo Dice el Tommy Lo mismo digo ¿De qué estábamos hablando? ¡Ah, sí! Pues que se la presento a otro Y listo Oye, está bien interesante La charla esta, ¿eh? A ver si te voy a tener Que convencer De que te follas A medida de buena Es que Me parece interesante O sea, hay que estar Atentísimo a todo esto Espera, espera, espera Que te aceleras Y conforme pase el tiempo Y los días Será mucho más interesante Creo yo Aquí nadie ha hablado De no follar Llámala Esta chica es delicada Llámala a un museo O algo así ¿Eh? Hombre Hay friteo, ¿eh? ¿Un museo? Vale Se avanza rápido A esta ¿Y qué pasa? Selecciona aquellas conclusiones Que hayas sacado Elige dos respuestas A Tommy le gusta Trabajar con gente tranquila Mar prefiere trabajar Con gente tranquila Tommy quiere En su banda Gente que sepa Dar palizas Y Mar quiere En su banda Gente que sepa Dar palizas Mar quiere Y Tommy le gusta Trabajar con gente tranquila ¿No? O ya me ha rayado Hostia, ha vuelto a fallar Oh, men Bueno He fallado en eso A los dos le gusta entonces Vale Pues chicos Creo que voy a dejar esto por aquí Después os va a gustar He descubierto una nueva característica De Marc Gustav Que es hijo, ¿no? O sea Este soy yo ¿No? Y esto va siempre en marcha Chicos Las dos de la mañana Del primer día Y prácticamente Ya vamos a pasar al martes Y creo que voy a dejar este video por aquí No sé que os está apareciendo Espero que os guste de corazón esto Y yo creo que voy a continuar Pero me gustaría ver Cuál es vuestra opinión Recordad Este juego Two Weeks in Painland Está para PC Y para Mac En Steam Podéis compraroslo Está en la plataforma Steam Para PC Y creo que es bastante largo Con lo cual Vamos a disfrutar un poquito más Espero que os guste de corazón Y nada más Soy Lu Y nos vemos en el próximo video Hasta luego Chao Bye Chau 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 Gracias por ver el video